No sé, pregúntale a Carlos ¿Con qué canción nos vamos ahora? Me paso por acá ¿Con qué canción nos vamos ahora? Nos vamos a ver con... Espero que les guste, El Auto Rojo Listo, El Auto Rojo Don Teto, en este toque es una locha para todos ustedes ¿Con qué canción nos vamos? ¿Con qué canción nos vamos? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Me confesé que quiero, me deté en mi cama Me toque sobrevivir, me desayas Te voy a decir que solo, no caí a tus pies Te voy a decir que solo, no caí a nadie Y te voy a decir que solo, no caí a tus pies Y te voy a decir que solo, no caí a tus pies Me sagté mi vaina Cuidado, tengo ganas de bajar Te bajé por la niña, creo el sur Quiero ser más rápido Que el mundo te ha saltado Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh, uoh Después me sentí quiero Detente en mi cama Y en donde se sonreí Me empecé Me prometí que solo Tocaría tus pies Y en donde se sonreí Y en donde se sonreí Y ahora, te caerás La duda será otra vez Me prometí que solo Te bajé por la niña, creo el sur Te bajé por la niña Me prometí que solo Te bajé por la niña, creo el sur Te bajé por la niña Ahora, te bajé por la niña No, 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 no Yo voy a estar De niña, creo el sur Te bajé por la niña Me quedé en mi cama, mientras que yo reí me aprecié Te prometí en sol, no parirás bien a España Y no esud rojo, no parirás bien a España Y al amor en el futuro, es amor Y al amor en la música, la voz hace bien Si hacemos el amor, siempre lo voy a cantar Y vamos a cantar, se color, la música suena la luz festeje Y tú y el sol de amor, que está en la boca, que está en la boca, que está en la boca Y tú y el sol de amor